La responsabilidad también ha dado un paso importante, ¿no? Le he hecho entrega ya también al Centro de Salud Chicama, con la posibilidad, pues, que también los conductores que van a estar a cargo de esta ambulancia corren los gastos por parte de la responsabilidad. Para aclarar el tema, justamente estamos con el alcalde. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Primeramente, para hacer mención, en la provincia de Ascope solo hay dos ambulancias. Dos ambulancias. Entonces, nosotros, desamparados prácticamente del distrito de Chicama y varios distritos de acá, de la provincia de Ascope, cuando esa ambulancia no se avanza. Pero hay una ambulancia que es del Alto Perú. Por eso yo quiero agradecer al Alto Perú, que eso va a salvar muchas vidas. Entonces, la administración de la ambulancia es de la red de salud de Ascope, no de nosotros. De la red de salud de Ascope. Durante la pandemia hemos estado sin ambulancia. Entonces, han estado prácticamente en todas las provincias y no ha habido casi servicio para acá, para el distrito de Chicama. Entonces, nosotros hemos exigido para que esa ambulancia sea devuelta. Y como digo, la administración de las dos ambulancias es de la red de salud de Ascope. Pero como no tenían choferes y prácticamente estaban esas ambulancias paradas, nosotros hemos visto la necesidad de darle tres choferes, 24 horas, para atender no solamente a Chicama, no solamente a Chiclí, también a Luz del Sol, a Sausal, Alto Perú, caceríos, asentamientos humanos, para todo un distrito. Para todo un distrito. Y por qué no, según me dice la red de salud de Ascope, por qué no va directamente al Alto Perú. Porque ahí solo atienden desde las ocho hasta la una. Y luego de ahí se quedará parada la ambulancia. Porque la ambulancia no va solamente con el chofer. La ambulancia tiene que ir un médico y una enfermera como mínimo. Entonces, ¿dónde están atendiendo 24 horas? En el Centro Materno Infantil de Chicama. Por eso, nosotros hemos exigido esa ambulancia. Y gracias a Dios, por eso quiero agradecer al puesto de salud del Alto Perú. El Alto Perú va a salvar vidas de todo el distrito. El Alto Perú, esa ambulancia va a estar acá en Chicama. Nosotros hemos puesto los tres choferes para que llegue Chicama, Chiclín, Sausal, Alto Perú, Guabalito, La Botella, Pampa de Jagüey, Salinar, Quemazón, La Mónica, Puente Tabla, Piedremolino, Yamipe, Luz del Sol, a todos. Por eso nuestra necesidad, nuestro deseo es de dar esa ambulancia, los choferes para que esa ambulancia se movilicen a todo el distrito y salven vidas. Esa es la intención. Entonces, cuando llegue la ambulancia, su ambulancia que le corresponde a Chicama, entonces esa ambulancia irá nuevamente, regresa a Sausal, porque es del Alto Perú. Acá se trata de salvar vidas. Acá no se trata de esto me pertenece a mí o a tal persona. No, por eso no me cansaré de decir, gracias a nuestro Alto Perú, vas a salvar vidas en todo el distrito. Ingeniero, queda claro, entonces ustedes como municipalidad asumen la responsabilidad de pagar a los conductores de esta ambulancia. En cuanto al combustible, eso ya lo ve la red de ASCOP. Mira, vuelvo a insistir, la ambulancia no solo va con el chofer, va también con el médico y una enfermera, como mínimo. Está equipada la ambulancia. Está equipada, está equipada con su balón de oxígeno y todo, camilla, está bien equipada, y eso nos hemos tenido que exigir para que esté equipada, porque no lo estaba. Se ha equipado, se ha impermeabilizado especial para enfermos COVID. Entonces, con eso va a operar. Ojo, que el distrito de Chicama es el único que tiene ambulancia, el único, el resto no lo tiene. Entonces, queremos salvar vidas para todo el distrito de Chicama. No, entonces, por eso estamos en coordinación con la red de salud de ASCOP. Ha demorado, pero exigiendo día tras día, se ha logrado esto. Se ha concretizado. Se ha concretado.